El camino de Santiago Os invitamos a que vengáis a conocernos. Tenemos un casco antiguo que ha conservado su identidad, que tiene mucho comercio, tiene muchos bares, donde vais a poderos tomar unos cuantos pinchos. Y luego también es Camino de Santiago. Por Pamplona pasa el camino de Santiago y todos los días se pueden ver peregrinos. Si de algo podemos presumir en Pamplona es de las zonas verdes. Tenemos la Ciudadela, por ejemplo, el Parque de la Taconera o el Parque de la Medialuna de estilo francés. E incluso tenemos un jardín japonés en el Parque de Yamaguchi. Pamplona es una ciudad que ha mantenido sus murallas. Tenían seis puertas de entrada. Una de ellas es el Portal de Francia, que es por donde desde la Edad Media han entrado los peregrinos. La Catedral de Pamplona es una gran desconocida también. Es una catedral gótica, pero tiene una gran fachada neoclásica. El interior de la iglesia está perfectamente restaurado desde hace ya muchos años. Conserva un claustro muy interesante, también de estilo gótico. La imagen que preside el altar mayor es Santa María la Real, que es la que da nombre a la catedral. Nos encontramos en la casa-taller del Museo Teiza, que es viviendo expresamente para albergar la obra de Teiza. La colección del museo es una colección muy extensa. Cuenta con más de 2.000 esculturas y también más de 2.000 pequeñas piezas, bocetos y estudios de su laboratorio experimental. El río principal que pasa por Pamplona es el río Arga. Se ha arreglado todo lo que se pueden hacer paseos en canoa. Aunque no sea en San Fermín, durante todo el año podemos visitar... ... ... ... Gracias.